Bueno y ahora vamos a revisar lo que ocurre en España porque la tendencia al alza del número de fallecidos por coronavirus en los dos últimos días ha llevado al gobierno a endurecer el confinamiento de sus 47 millones de ciudadanos. Pedro Sánchez anunció la limitación total de movimiento salvo de los trabajadores de actividades esenciales. Esta entró en vigor este lunes hasta el jueves 9 de abril. Vamos a tomar contacto en directo con Max Cárdenas que nos va a comentar nuevos detalles. Max, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Priscila. Sí, la verdad que hoy día comenzaba este confinamiento un poco mayor. Lo cierto es que a primera hora de la mañana se ha dado una prórroga de 24 horas para las empresas que no puedan cerrar de forma directa y lo hagan de manera paulatina. Lo cierto es que hoy ya comienza un confinamiento un poco más estricto teniendo en cuenta que otro día más las últimas 24 horas 812 personas perdieron la vida por el coronavirus y ya alcanzan a China y superan a China el número de contagiados con más de 85.000. Así que la verdad que España se prepara para afrontar semanas con más restricciones porque además en las calles se siguen tomando muchas multas a la gente. Ayer 79 detenidos, casi 5.000 multas puestas solamente en el día de ayer. Lo cierto es que necesita el gobierno frenar el avance del coronavirus porque ya en Madrid y también acá en Cataluña están a punto de alcanzar las UCI, las camas UCI que tienen acá disponibles y esa sería la gran barrera que no espera superar el gobierno español para que no le pase lo mismo que a Italia. Ahora, Max, estamos viendo imágenes en vivo de algunos lugares de Madrid, por ejemplo, completamente vacíos con personas que efectivamente están cumpliendo con esta cuarentena. Pero ¿cuál es la sensación que te queda a ti? ¿Las personas están conformes por cómo ha actuado el gobierno en este sentido? Bueno, yo creo que la principal crítica que se hace de la gente es que se tuvo que haber cerrado antes, de que viendo el modelo italiano en este país, por ejemplo, hubieron marchas, hubieron actividades, partidos de fútbol que quizás se pudieron no haber disputado, no haberse reunido en esas ocasiones, pero además hoy, por ejemplo, el portavoz del gobierno, Fernando Simón, quien todos los días a las 11 y media de la mañana anuncia los resultados de las últimas 24 horas, está con coronavirus por primer día haciendo cuarentena. Por ende, el grupo y el núcleo del gobierno se comienza a estrechar cada vez más porque la vicepresidenta también está con coronavirus y se habla de que hay un trabajo de muy pocas personas finalmente en el gobierno. La buena noticia que se da hoy desde España es que estaría muy pronto aterrizar hoy un avión con material sanitario por la compra de 600 millones de euros que hicieron a China, así que eso podría aliviar un poco porque desde los hospitales está pidiendo al gobierno que llegue material sanitario, que no hay mascarillas, que no hay test, que faltan demasiados insumos médicos, así que ojalá que con esto hoy al menos una de las grandes críticas que se hace al gobierno comience paulatinamente a decrecer. Ahora, Max, ha sido bien errático también algunas decisiones del gobierno español, por ejemplo, la compra de estos test rápidos, que me imagino que fueron sumamente criticados, son cerca de 640 mil test rápidos que finalmente se lo compraron a una empresa china que no estaba certificada y la sensibilidad era de apenas el 30%, cuando correspondía que fuera de un 80%. Y por otra parte, el tema de los ventiladores mecánicos, que es Alemania y Francia, según tengo entendido, quienes los elaboran. ¿Han podido comprar o acceder a mayores ventiladores mecánicos? Porque en los últimos días estos países habían dicho que no se iba a vender y se había detenido la exportación precisamente de estos implementos que son básicos. Tal cual, sí, aquí hay casi una guerra por la compra de insumos sanitarios, lo decía el presidente del gobierno Pedro Sánchez en su última aparición pública, en el cual pedía a la Unión Europea, justamente por lo que decías tú, que se comenzara a trabajar en núcleo, que se hicieran pedidos en núcleo, que se pudiera comprar este material como Unión Europea y no cada país de forma individual, porque lo que está pasando es que no hay materiales, es muy difícil comprar. Y lo que le pasó a España, por ejemplo, intentando comprar estos test rápidos que finalmente tuvieron que devolverse y que todavía no pueden aplicarse acá en este país, y que sobre todo lo que genera es que haya un porcentaje de muertes mucho mayor a la del número de contagiados, la que debería ser. Aquí ronda casi el 7% de muertes por contagio. Por eso se supone que hay mucha más gente que realmente tiene coronavirus, pero que lamentablemente porque no hay test, porque no hay disponibilidad de test para hacer a todas las personas, no se puede saber realmente el número de afectados. Sí, absolutamente. Bien, muchas gracias, Max, por esta actualización de lo que ocurre en España, uno de los países más afectados por coronavirus.